La generosidad, cortesía, amabilidad, humildad, dar a otros. Una vez, cuando la iglesia nos llevó a mí y a mi familia a ver a los refugiados, ayudamos en dar, distribuir ropa que necesitaban, mochilas escolares, lápices, todo lo que necesitaban. Hacer feliz a Dios, ama a un dador alegre, al principio darás con dificultad. Pero un poco más tarde, después de ver la sonrisa, sabrás que Dios tiene un plan para ti, y eventualmente te sentirás muy triste por ellos y luego querrás dar más.